Más imágenes de carácter internacional, y esta tiene que ver con Estados Unidos, con Australia, Bahrein, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido, quienes todos en conjunto, exigieron a los hutíes rebeldes de Yemen el cese inmediato de sus ataques contra buques comerciales y militares en el Mar Rojo, ya que de lo contrario tendrán que afrontar consecuencias. Los países califican de ilegales, inaceptables y profundamente desestabilizadores los ataques de los hutíes que aseguran no tienen ninguna justificación legal y constituyen una amenaza directa para la libertad de navegación que sirve de base al comercio mundial en una de las vías fluviales más críticas del mundo. Estos ataques comienzan con vidas inocentes de todo el mundo y constituyen un importante problema internacional que exige una acción colectiva. Esto recalca el comunicado que se dio a conocer de manera oficial, recordando que casi el 15% del comercio marítimo mundial pasa por aguas del Mar Rojo, incluido el 8% del comercio mundial de cereales, el 12% del comercio marítimo de petróleo y el 8% del comercio mundial de gas natural licuado. Pedimos el fin inmediato de estos ataques ilegales y la liberación de los buques y tripulaciones detenidos de manera ilegal. Los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan amenazando la vida de las personas. La economía global y el libre flujo de comercio en las vías fluviales críticas de la región es lo que advirtieron. VIVIOS Vieron.